¿Qué es la gestividad de Purim? Se da vuelta todo. De modo tal que, siquiera efectos simbólicos, hemos comenzado por girar 281 grados nosotros en el sentido del reloj. Quiera, Jem, que ello genere el impulso de inversión de toda la realidad, de todos sus puntos malos, y solamente sea bien a partir de Purim para todos. Vamos a aprovechar hoy, en que cada día va creciendo en nosotros la alegría del mes de Adar, que va a culminar en esa gran subversión del mal, para que lo colapsemos luego por fin. Bien, vamos a aprovechar para estudiar juntos apenas dos pzukim, dos versos de nuestra parasha, están al inicio de nuestra parasha, parasha Tetzadeh, en el libro de Shemot, capítulo, Shemot es Éxodo, capítulo 28, versos 1 y 2. Y los vamos a estudiar ayudándonos con la explicación del Orjajai Makadosh, que va a desmenuzar para nosotros un universo de sentido a partir de lo que parecería apenas, en términos literales, una orden puntual y concreta, sin que pareciera a primera vista que haya más para ahondar en ella que lo que la propia orden dice. Baruj Hashem contamos con el universo de exégetas que nos han precedido, de los grandes sabios de Israel, y entre ellos en un lugar muy de destaque, el Orjajai Makadosh, que tiene una habilidad sagrada y maravillosa para exprimir sentido del texto. Así dice nuestro texto, De Atá, y tú, Acerca a ti, y Acrev no es solamente acerca, es la misma raíz que utilizamos para el corban, para la ofrenda. O sea, es aproximar a mí, porque el corban en definitiva se llama así porque lo aproximamos a lo alto. Entonces, Moshé dice, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshé, Beata hakre berehat aharon ajija, Elévalo hasta ti, Tráelo hasta ti, Be'et banav ito, y a sus hijos con él, mitoch bene Israel, de dentro del pueblo de Israel, o sea, elévalos por encima del resto del pueblo de Israel, lejahanoli, para que desarrollen, desempeñen el sacerdocio para mí. Y lejahanol, de vuelta, como hemos estudiado, esto es un, esto es una cifra que vuelve a nosotros, este, la palabra lejahanol, que es, para ser sacerdotes, se compone de una lamed que vale 30, una haf que vale 20, una hei que vale 5, una nun que vale 50, y una bab que vale 6. De modo que lejahanol vale igual que Aleph, como hemos visto. Y hemos visto que hay un ordenamiento harto interesante entre todas las palabras, cuyo valor equivale a Aleph. Entonces, le ordenan, a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, tomar, a Aharon y a sus hijos, Aharon, recordemos, es el hermano mayor de Moshe, y ambos son de la tribu de Levi, y Aharon con sus propios hijos, para que, a partir de ahora, sean los sacerdotes de Hashem, sean los encargados del oficio sagrado del templo. Y el Pazuk culmina detallando, Aharon, el padre, Nadab ve Abihu, el Azar ve Itamar, los cuatro, Bnei Aharon, hijos de Aharon. Vamos a ingresar lentamente, y con toda la dulzura posible, a la explicación del Ora Haim a Kadosh, que empieza diciendo así, Beata Akrev Eleha, se pregunta por qué dice Beata y tú, y por qué dice Akrev, caramba, uno puede decir de muchas maneras, eleva a Aharon, a la categoría de sacerdote, pero sin embargo, la Torah elige aquí, utilizar el verbo Akrev, que inmediatamente, nos trae, nos trae la referencia, la referencia inmediata, del Corban, de la ofrenda. Y Tuahir al-Berejom Ramzal, dice, lo vamos a entender, a partir de lo que, explicaron nuestros sabios, en Shemot Rabah, en el Midrash, Kihakehunale, Mosheha y Talemana. Que en principio, y ahora vamos a entrar realmente en tema, el sacerdocio dentro del pueblo de Israel, le estaba reservado, al propio Moshe, no a Aharon, su hermano mayor. El alefíyeme en la lejet, vidvarashashem, ahar kamopeamim, harashashembo, desde siromik virat hakehuna. Pero, ¿qué sucedió? Hemos aprendido ya, que cuanto más, alto en Torah, se eleva una persona, cuanto más crece, alguien, en el sentido, en que hay que crecer, cuanto más cerca, de ser un tzadik, y cuanto más alto, es quien ya es un tzadik, asumen un valor, mucho, pero mucho más importante, cada pequeño error que cometa. Esto es, si una persona ignorante, falta a una mitzvah, por cualquier razón que sea, porque no la conoce, porque no se dio cuenta, porque no es un estudioso, no se dio cuenta que hoy es la fecha, de cumplir esa mitzvah, porque no miró el calendario, tampoco fue al Beit Midrash, a estudiar Torah, entonces no vio a otros, haciendo lo mismo, lo que sea, caramba, tiene una falta consigo, y esa falta, va a haber que repararla, de alguna manera, ahora, si alguien que es un tzadik, y que sabe toda la Torah, y que se esmera, permanentemente, en su cumplimiento, falta a un detalle específico, y a un detalle mucho menor, que el del primero, apenas a un detalle, ese detalle es un abismo, en el nivel en el que se encuentra su alma, su alma, su alma se encuentra en un nivel, en el cual ya no hay nada que sea irrelevante, ya no hay palabras que uno pueda arrojar al viento, y olvidar que las dijo, ya no hay acción alguna de uno, que sea revertible de modo sencillo, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?, hemos visto en algunas ocasiones, que Moshe, se resistió de alguna manera, a cumplir de modo completa, la palabra de Hashem, Moshe tuvo, algún resquemor, y Hasbe Jalina, no de rebeldía, pero Moshe, por ejemplo, no se consideró digno, de ser el enviado primero, etc. después reclamó a Hashem para el propio pueblo de Israel, entonces dice, el Ora Haim Akadosh, en nombre de Shmod Raba, del Midrash, donde habla nuestro Jajamim, que, le tzacheme en la leja de Itvar Hashem, ajar Kama Peamim, tras que Moshe, caramba, se corrió para los costados, en algunas ocasiones, hacia los límites, de las instrucciones de Hashem, o discutió alguna de las resoluciones de Hashem, hará Hashem Bo, desde Siromik Virat Ha, que es una Hashem, entonces, ¿qué sucedió? Ese enojo que despierta en lo alto, la falta del tzadik, que es un enojo mucho más grande, que el que despierta la falta de, quien es un Am Haaretz, de quien no sabe, de quien ignora realmente, cómo van a hacer las cosas, ese enojo se encendió, sobre Moshe, y, merced a ese enojo Moshe, debía perder, la que es una, Moshe debía perder, el rango del sacerdocio, que de lo contrario, habría sido para sí, y para su descendencia, tras él, entonces, esto ya se empieza a observar, cuando Kedosh Baruj Hu, le dice, le dice a Moshe, algunas parxiotas, alo, aharon, ahijah, halleví, es aquí que, aharon, tu hermano, el leví, y, puntúa el tema del leví, del leví, destaca que, aharon es leví, y dice, Karor Haim, que destaca que es leví, porque, de, muy poco después en adelante, ya va a dejar de ser llamado leví, y va a pasar a ser llamado, Kohen, sacerdote, por eso, dice el orajai Makadosh, a la hora de ordenarle a Moshe, que debe elevar, a harón y a sus hijos de rango, para que cada uno de ellos, esté en el nivel de un Kohen, de un sacerdote, empieza la frase diciéndole, ve ata, y tú, Perush, explicación, lo lezat shanimetsam hallevad, el agamata mitzada tzmecha, akrebet aharon bim kom ha, primer pista, para que entendamos la profundidad, de lo que estamos abordando, dice el orajai Makadosh, que cuando Kadosh Baruj Hu, le dice a Moshe, ve ata, y tú, eres quien debe ir a hacer eso, significa, no solamente porque yo te lo ordeno, porque de, si lo haces solamente porque yo te lo ordeno, la acción no va a estar completa, la enmienda no va a ser tal, porque yo te lo ordeno, y además, por cuenta propia, por tu propia voluntad, por tu propia decisión, por tu propia iniciativa, debes ir, akrebet aharon, aproximat aharon hacia lo alto, bim kom ha, en tu lugar, suena, algo que es muy difícil de resistir, suena algo que, una persona que no tenga la estatura moral y espiritual de Moshe, una persona que no esté en el nivel de hitbatlut, de anulación del propio ego de Moshe, caramba, le va a hacer sentir muy mal, y precisamente, por estar en el rango en que se encuentra Moshe, esa es la enmienda que le toca a él, y no solo eso, agrega el Orajaim, acá se está queriendo decir, que debes hacerlo, como si se tratara de algo que tú, por tu propia cuenta, deseas que sea así, o sea, que eres tú, quien, resignas, la corona del sacerdocio, te la quitas de tu cabeza, y la pones sobre la cabeza de tu hermano Aarón, porque esto es lo que corresponde que hagas tú, en lugar de un corban, en lugar de ofrecer un sacrificio, por cuanto has elevado tu frente, de alguna manera, o sea, has protestado en una u otra ocasión, antes a Kadosh Baruj Hu, y no solo eso, el Pazuk dice, y tú, ofrece hacia ti, ¿qué quiere decir? Aquí dice el Orajaim a Kadosh, ¿qué quiere decir hacia ti? Si lo vas a poner por encima tuyo, en realidad, hacia ti significa lejaparatja, para tu propia expiación, tú vas a expiar lo que tú debes expiar, tú vas a enmendar lo que tú debes enmendar, por vía de que hagas esto con Aarón, por consiguiente, elévalo hacia ti, hacia ti es, para tu propio beneficio. Ve a cribet, Aarón, ve y ten lo que durató, en lejá corban gadol mi deé, y aclara aún a la Horajaim a Kadosh, por si no nos percatáramos, que una acción como la de tomar a su hermano, elevarlo hasta por encima de él, y darle su corona, no ha de haber una ofrenda mayor que esa, no ha de haber una acción más clara de anulación del propio ego que esa, y eso es por consiguiente lo que Kadosh Baruj Hu pide de Moshe Rabbeinu. Al decirle, al decirle aproxima y eleva Aarón hacia ti, dice el Horajaim a Kadosh que viene a enseñarnos algo más, que a través del pecado del hombre, a través de lo que el hombre hace cuando conecta lo que no se debe conectar, o cuando omite conectar lo que debe ser conectado, o cuando desconecta lo que debe ser conectado, que es el trabajo que hacemos en la acción de las mitzvot, a través de hacer eso, sabemos que todo lo del mundo exterior tiene paralelo en el mundo interior, todo lo de lo alto haya un paralelo en lo bajo, y cada sección de la realidad, cada sección de la creación es metáfora de todas las otras. Entonces, en el momento en que uno comete una transgresión, uno transgrede una de las mitzvot de la Torah, ¿qué es lo que está haciendo? Está produciendo una mácula, un daño, en el mundo superior. O sea, al producirlo desde aquí abajo, lo produce en el mundo superior. Ahora, el mundo superior tiene una forma llamémosle cosmo-biológica, o sea, está formado del mismo modo que el hombre mismo, de igual modo que el hombre, a un nivel, a una magnitud, un tamaño, una densidad completamente distinta, una variedad distinta, pero la estructura es la misma. De tal modo, cuando uno produce un daño en el mundo superior, hay una parte del alma propia que Lora Jaim que representa en este momento como ramas de un árbol. Lora Jaim dice hay una rama en lo alto que tú has dañado. Bueno, la rama correspondiente que está en tu propia alma también se daña y se sale del resto, se sale del conjunto, se sale de la agudad de ese ramo que tenemos atado con todas nuestras partes juntas y unidas. Entonces, la agudadol quefí gudlo vehacatan vehulay, vehineb emetzaut hafetarot se hafetir bishlichut hashem, garam laitrachakut anaf echad mehampai nishmatom yishofsha. Y dice el orachai a través de que Moshe tuvo ese tipo de reacciones frente a Kadosh Baruj Hu y se atrevió a reclamar, etc. Produjo un daño arriba que produjo un daño en su propia alma y desconectó una rama de su alma de la raíz. O sea, de la raíz de su alma se desconectó una parte y cuando se desconecta una parte ¿qué le sucede a esa parte? Lo mismo que si desconectamos Hasbe Jalila a un bebé de su cordón umbilical se queda sin alimento si dejamos un árbol sin raíces se queda sin alimento entonces tiende a decaer y se acerca a morir y entonces ¿qué era lo que se podía hacer? Y dice y aun cuando Moshe ya haya recibido una sentencia cuando Moshe no va a poder entrar a la tierra de Israel etcétera etcétera todo esto se va a ver más adelante en realidad en la Torah pero aun cuando ello hasta el momento en que no haya ocurrido algo que expie y enmiende ese daño arriba va a seguir el Pgam en el mundo superior y también en el alma del propio Moshe va a seguir un daño hecho hay una rama de su alma que va a seguir desconectada de su raíz por eso en el momento de culminar la acción hay que producir la enmienda de Moshe Moshe tiene mucho trabajo por realizar todavía entonces en ese momento le dice hay que aproximar nuevamente a la raíz la rama que se ha perdido dentro de tu alma y entonces le decimos de Atá a Kreb Eleha y tú entonces ofrenda hacia ti y ofrenda para ti ¿para qué estás ofrendando? estás ofrendando a tu hermano hacia lo alto estás ofrendando la corona del sacerdocio a tu hermano y todo ello lo estás haciendo en realidad para ti para enmendar tu propia alma y qué significa que es para ti es para poder traer de vuelta la parte que te está doliendo la parte de ti que está herida que está dañada que está desconectada de la raíz bueno a través de esto vas a poder hacer el Tikún la enmienda del daño que produjiste en lo alto y por consiguiente se va a enmendar el daño producido en esa rama de tu alma y vas a poder volver a la integridad como debe ser y ahora el Or Haim Akadosh en un viaje de significado a significado desde un mismo significante caramba nos va a revelar algo maravilloso dice así Dice Esto a mí me lleva a pensar dice el Or Haim Akadosh en lo que dijeron nuestros sabios los hamoreim en el Talmud en el Tratado de Brachot sobre el final del Tratado en la Quinta Mishnah del Capítulo 9 de Brachot donde dice Dice Está obligado un hombre de bendecir a bendecir por lo malo o por lo que parece malo que Shem del mismo modo que él bendice por lo que le parece bueno y señores aquí vamos a hallar fuente para toda la alegría de este mes de Adar y del día de Purim que se acerca a nosotros estaba a punto de ocurrir un milagro increíblemente grandioso para todo el pueblo de Israel y un milagro hasta hacía poco rato inmerecido en absoluto y nos sentíamos al borde del abismo y estábamos en un luto espantoso y no entendíamos nada y sabía todo tiniebla y nosotros no sabíamos cuán para bien era lo que nos estaba ocurriendo y así es el milagro de Purim dice el Or Haim Akadosh que en nuestra para allá que la estamos leyendo una semana antes de Purim no perdón no una semana antes la estamos leyendo un día antes de Purim en el Shabbat previo a Purim en el Shabbat en que nos alistamos para Purim en nuestra para allá aprendemos a partir del hecho de que algo que podría haber resultado horriblemente indignante para Moshe humillante para Moshe terrible dicen quítate tu corona de la cabeza y pónsela a tu hermano y más vale que lo hagas con alegría más vale que lo hagas con deseo interno tuyo de hacerlo cuál es el único modo en el cual Moshe puede llegar a tener deseo íntimo propio de hacer eso él tiene que estar seguro y convencido de que en realidad es bueno que haga eso lo que está bien de verdad en este momento es hacer eso y solamente se puede esperar bien esperar que se produzca bien a partir de que esto sea lo que hagamos entonces dice el Hora Haim Akadosh de aquí aprendemos que uno debe saber siempre que todo es para bien por consiguiente Debe un hombre bendecir por lo que le parece que es malo que del mismo modo que él bendice sobre lo que le parece que es bueno y esta Mishnah está explicada en la Agmará en Masejet Brajot hoja 60b La Agmará va un poco más lejos todavía acercándonos a nuestro estudio preparatorio para Purim dice que no solamente debes bendecir porque uno también podría decir bueno yo voy a cumplir esa Al-Ajá pero yo bendigo entre dientes yo bendigo y no me la creo yo bendigo porque me mandaron bendecir pero caramba la verdad no me gustó que me dieran ese puñetazo no me gustó ni un poquito me cuesta sentir que de verdad estoy bendiciendo dice la Agmará más todavía aceptar ese mal o sea lo que nos parece que es malo lo que a todas luces resulta malo aceptarlo con Simjá aceptarlo con la alegría más alta de todas del mismo modo que aceptamos con alegría y recibimos con alegría todo lo que nos parece todo lo que nos resulta que es bueno bueno por excelencia de Kulta y hasta aquí le asita del agemia ahora siga diciendo lo Rahayim ha y y y y y y le díselo a la chayim ha cabosh no vamos a extendernos en esta primer conclusión pero vamos a decir que a él le resultaba al principio esta solución un tanto lejana la posibilidad de que así fuera y la posibilidad de que realmente eso que parece mal fuera tomado con verdadera, auténtica alegría del nivel más alto posible de alegría pero ¿qué es lo que hallamos? nosotros hallamos que hay un elemento extra un puente extra que debemos entender a veces lo que se llama yesurín a veces hay sufrimientos, hay penurias que tienen por único destino atraer de nuevo hacia el centro algunas ramas del abanico de nuestra alma que se han corrido para los costados que se han decaído que se han aislado de su raíz y a veces hace falta incluso lo podemos graficar con facilidad en un momento de súbito dolor que uno se estremece y de pronto todas las partes de uno se juntan se reúnen necesitamos abrazarnos de alguna manera entonces muchas veces es este sufrimiento del que está hablando Aron Akohen del que está hablando ahora Jaime Akadosh cuando Moshe debe coronar a Aron Akohen en principio esto debería producirle caramba un sobrecogimiento cuando uno esas expresiones en español que a veces son tan útiles que a uno se le encoge el corazón a uno se le encoge todo entonces todas las partes de uno quedan más próximas entre sí y nuevamente esa rama que se nos había perdido queda al alcance de las raíces y volvemos a tomar la forma que debiéramos ahora si nosotros ya sabemos de qué se trata si nosotros ya sabemos que hemos producido un daño en lo alto con nuestra conducta con lo que hicimos aunque hayamos hecho para bien aunque hayamos querido siempre para bien como vamos a dudar de Moshe Rabeinu pero realizamos un daño en lo alto y sabemos que ese daño en lo alto haya su paralelo en un daño en lo bajo en un daño que está al nivel de mi propia alma caramba si sabemos eso entonces de pronto aparece la oportunidad de expiar y enmendar eso ¿cómo lo voy a desperdiciar? entonces me alegro de que si acaso un instante siento una suerte de desgarramiento dentro me voy a separar de algo que yo lo sentía entrañablemente mío de algo que me pertenecía por completo de algo que era mío por su propia definición voy a renunciar a algo voy a renunciar a esa corona del sacerdocio o voy a renunciar Hasle Jalil a lo Aleinu a una casa en la que soñé pasar mucho más tiempo o voy a renunciar a tal forma de ocupación o al revés para privilegiar la ocupación que amo voy a renunciar a cierta seguridad económica superficial voy a renunciar y yo no quería renunciar pero yo no quiero yo tampoco quería renunciar a tener mi alma de modo íntegro y completo y luminoso y a llegar a todo lo más alto que mi potencial me permite y parece que yo ya hubiera renunciado a eso porque hay un daño que yo produje en lo alto ¿se acuerdan? y que ese daño que yo produje en lo alto me produjo un daño en mi Neshamah y hay una parte de mi Neshamah de mi alma que se ha desconectado del resto ¿qué hago? y ahora resulta de pronto me acaban de anunciar que si yo renuncio a algo que es menor que eso si yo renuncio a algo que está por debajo que está al servicio de la integridad de mi Neshamah yo voy a poder volver a esa integridad voy a poder volver a ser yo entero a ser un canal de luz perfecto y Shalem caramba como no me voy a alegrar eso es la Simjá auténtica la Simjá del Tikún completo la Simjá de la oportunidad de hacer la gran enmienda y cerrar lo que hay que cerrar y seguir hacia adelante así nos enseña aquí en Orachay Makadosh Udem Tzaut Hay Surin Itkarev Harajok y entonces por medio de ese dolor como por medio del frío al encogernos las partes de nosotros quedan las próximas entre sí y podemos volver a ser una agudad podemos volver a unirlas en un único ramo en una única unidad y seguir adelante con la mayor integridad y la mayor completitud posible y sigue explicándonos algo más el Orachay Makadosh acerca del Pazuk que viene a continuación de Asita Bigday Kodesh dice de Asita Bigday Kodesh le Harona Jija le Jabod o le Tif'aret todavía le agrega más a Kodosh Burujú en la orden que le da le dice de Asita Bigday Kodesh y Haraz tú Haraz Bigday Kodesh Bigday Kodesh son ropajes de sacralidad ropas sagradas le Aharon Ajija para Aharon tu hermano le Jabod para Jabod para Kabod para honor para gloria o le Tif'aret para esplendor y a su vez vamos a estudiar que Kabod esta gloria se halla en el nivel de Malhut la última de la Sefirot y Tif'aret es la Sefirá del Plexo Solar la del Esplendor la de la Refua la de la decíamos la de la medicina la de la belleza la de la belleza sana y se pregunta el Orajai y Bakadosh aún encima esto tenemos que hacer vamos a tratar de entender por qué tiene que hacerle Moshe estos estos ropajes sagrados que como estudiamos largamente luego hay ocho prendas que se pone el Kohengadol hay ocho prendas que va a vestir a Harón cuatro de ellas son blancas cuatro de ellas son doradas cuatro de ellas simbolizan el lado derecho cuatro de ellas simbolizan el lado izquierdo etcétera etcétera entonces dice el Orajai Makadosh de Asitavigdei Kodesh lechavod uretifaret y leharás prendas sagradas para kabod y para tifaret Jehemhem simaneja simjá shir es hafetz badavarle faro ahora el primer punto la primer la primer razón obvia para que a Harón tenga que hacer esas prendas a Harón y luego se las va a vestir es para demostrar una verdadera simjá para demostrar que él tiene esa simjá y más que demostrar expresarla porque del mismo modo que no es lo mismo no es lo mismo saber Torah que hacer Torah del mismo modo que no es lo mismo desear hacer algo que atreverse a hacer algo de ese mismo modo hasta ahora lo que aprendimos es que uno debe sentirse profundamente alegre por dentro de tener la oportunidad de hacer esto pero eso no quiere decir que aunque sea para amargarle al otro la coronación uno no mantenga cara de amargura y cara de rencor que no son reales uno podría poner esa excusa yo no estoy verdaderamente rencoroso ni amargado yo estoy muy alegre de que tengo la oportunidad pero a este yo le tengo que dar la alegría a él por favor no dice Laura Hyman Kadosh explicando con con acierto deleitable la intención de la Torah dice no la primera razón por la cual tienes que fabricar tú esas prendas sagradas que van a ser lujosas van a ser bellísimos ornamentos que son para cabod para honor y para tif ered para esplendor la primera razón para ello es para que puedas expresar exteriorizar tu simjá porque tu simjá si no se exterioriza no es verdadera simjá y este es otro punto clave para este mes de Adar y en realidad para todos los días del año cuando intentamos entrar en la sintonía de Hasidut que nos va a abrir las puertas de la misericordia de Hashem y nos va a abrir las puertas a una felicidad constante cada uno de estos días en este pasaje oscuro por el cual debemos de pasar antes de la redención debemos saber que primero que nada tenemos la mitzvá de la alegría antes que eso como acabamos de repasar tenemos que le bareja la harra que shem y me bareja la tová primero que nada tenemos que saber que debemos bendecir y agradecer por lo malo de igual modo como agradecemos y bendecimos por lo bueno y pobres de nosotros si no estamos habituados a bendecir y agradecer por lo bueno que ya estamos en un nivel muchísimo más bajo segundo debemos aprender que eso debemos hacerlo con alegría y tercero aún que la alegría no solo debe existir y ser auténtica debe ser exteriorizada debemos expresar nuestra alegría y quiera Hashem que en este mes de Adar en el que estamos sea el inicio de ese proceso en el cual cada uno de nosotros aprende realmente a tomar con alegría todo y a exteriorizar esa alegría siempre ustedes disculparán ¿por qué? entre otras cosas porque exteriorizar verdaderamente la alegría ya es demasiado pedir para aquel que en realidad esté cumpliendo la orden solamente porque bueno le fue impuesto ¿qué le va a hacer? si Kadosh Borjus se lo impuso lo va a hacer ¿acaso entonces va a intentar hacerlo con alegría? ¿acaso va a hacer Brajá? pero exteriorizar alegría a lo largo de toda la acción y de modo evidente y no contradictorio no va a poder entonces tiene la mitzvá de ocuparse de estas prendas de gloria y de esplendor especialmente para lograr exteriorizar una alegría auténtica y que si no lo logra bueno hay que volver a la enmienda desde el principio de vuelta porque necesitamos una alegría auténtica y que exteriorice y ahí es donde va a estar el verdadero ticún el verdadero ticún por lo que era por aquellas veces que protestamos que dudamos y eso nos está hablando todos y cada uno no solo a Mosher Rabeino a veces nos toca la prueba hay que sacarse una corona de la cabeza no hay más remedio hay que ponerla sobre otro con eso nos quitamos el peso de la corona del caso también y de pronto en ese momento en vez de que se nos haga un gran vacío como a veces pasa en vez de que se nos haga un gran vacío debemos decir caramba bueno ahora sí ahora estamos íntegros ahora estamos enteros Barujayem esa corona hay alguien más que la va a poder llevar Barujayem ya no está no está sobre mí y todo lo que sí está en mí caramba ahora está consolidado ahora estoy entero y tengo fuerza para sobrellevar todo lo otro que sí sigue dependiendo de mí y voy a tratar tener éxito y tener braja en ello entonces yo voy a ir y voy a exteriorizar mi alegría y voy a poner con todas las ganas la corona sobre la cabeza que realmente corresponde que sea a esta altura y voy a seguir adelante y entonces me voy a ocupar también de las prendas sagradas para el Kohen ahora vamos a aprender otra variante importante que hay en el mundo de las mitzvot tal como lo estudiamos hay mitzvot que su obligación recae sobre la persona una mitzvah que la persona debe cumplir hay mitzvot que no recaen sobre la persona sino que recaen sobre el objeto ¿qué quiere decir sobre el objeto o sobre la acción específica? que por ejemplo si yo me encuentro si yo tengo que hacer digamos hay mitzvot que yo como hombre debo cumplir y para ello debo procurar todo lo que haga falta y si es que hace falta algo pero la mitzvah recae sobre mí independientemente de donde esté de cómo esté de con qué cuente etcétera hay otras mitzvot que tienen que ver con que si hay tal objeto en mi mano yo debo cumplir tal mitzvah con él entonces hallamos que las vestimentas sagradas del Kohen son mitzvot gabra de jovat gabra a omet el sharet son una obligación que recae sobre el sacerdote que se dispone a entrar en servicio o sea que la obligación en realidad de las prendas sagradas no recae sobre Moshe no recae sobre nadie que deba conseguirlas para el Kohen recae sobre el Kohen asegurarse que las va a tener puestas cuando vaya a realizar el servicio aún así dice el Orhaim Akadosh quiso Hashem que el mérito este estuviera en manos de Moshe por el tema de la alegría que lo pudiera llevar a cabo para demostrar amor y para hacer para hacer crecer para para en